Nos encontramos a menos de una semana para que comience el diálogo de civilizaciones asiáticas que tendrá lugar entre el 15 y el 22 de este mes. Con alteración al evento, el Museo de la Capital en Beijing presenta una exhibición sobre la cultura de la provincia de Qinghai en el noroeste de China. La exhibición titulada Qinghai en la iniciativa de la franja y la ruta en el Museo de la Capital en Beijing ha conseguido reunir 400 reliquias para ilustrar la diversidad cultural de la gente de Qinghai en la antigüedad. Sus actividades se remontan miles de años en la historia. Muchas de estas reliquias han contribuido a la naturaleza multicultural de la civilización china. Como muestra, una escultura dorada creada por las tribus nómadas del norte de China que forma parte de la exposición. Representa montañas, bosques y un lobo mordiendo la pata trasera de una vaca, lo que ilustra la crueldad del entorno natural en el que vivían. De acuerdo con el director del museo, esta obra se creó con la idea de que fuese colgada en una pared y como símbolo del estatus social entre tribus. Durante las dinastías Qinghai, hace más de 2000 años, la tribu nómada Xiongnu o Hun, comenzó a invadir la parte central de China. Muchos de los grupos étnicos del noroeste de China se incorporaron oficialmente al imperio centralizado para luchar contra los invasores. Como podemos apreciar en estos objetos, entre los que destacan piezas de cerámica, bronce y accesorios de jade, los que indican que muchos de estos grupos se establecieron en la provincia de Qinghai, donde también llevaron sus culturas. Además, durante esta época, Qinghai se convirtió en la vía principal de la ruta de la seda, entre oriente y occidente. Un gran número de monedas antiguas han sido desenterradas en Xinning, la capital de la provincia, lo que muestra que la región se convirtió en un importante centro comercial dentro de la ruta de la seda. CGTN en español.